¿Qué es la pauta salarial? Que haya hecho paro en los meses estos que hemos pasado, bueno, los beneficios que nosotros tenemos no les pertenecían, pertenecían de aquí en adelante. Entonces, digo, es un ataque de vuelta a la herramienta sindical, así como venía pasando con el descuento de hora, que lo llevamos, tuvimos que llevarlo judicialmente, porque la empresa descontaba más horas de las que nosotros parábamos. Entonces, digo, un ataque a la herramienta sindical por donde se mire. Y en eso estábamos, bueno, el día de ayer hicimos un paro de 24 horas, que empezó a las 20 horas del día martes, terminó miércoles 20, y desde anoche, y bueno, y de esto todo lo que sigue para adelante, estaremos con paros sorpresivos, bueno, que podrán ser de 2, 3, 4, 5 horas, o de 24 horas. Estamos tratando de que la empresa nos llame y a tener una negociación, una negociación, no una imposición. La empresa el día martes en la tarde nos hizo la propuesta y a la vez nos dijo, si no aceptan esto, bueno, esto los puede llevar a seguro paro, bueno, saben lo que ustedes les puede pasar. No creemos que estamos en esas condiciones. La empresa hace más de un año y medio que viene trabajando a full, como se llama, a toda máquina, en 700, 800 personas trabajando hace más de un año y medio, la pandemia no la afectó. Esto que estamos reclamando nosotros viene ya de hace varios años. Estamos reclamando el mismo convenio que firmamos en el 2017, para que tenga más o menos claro la audiencia. En el 2017 teníamos 300 en el seguro paro, para que pasen algo claro. Hoy no tenemos nadie, hoy no tenemos ninguno en el seguro paro y 150 jornadas eventuales. Que bienvenido para la fuente laboral de Paisandú. Y la empresa se niega a firmar casi el mismo convenio. En esa etapa lo único que nos falta es el fallo. Ya se llevó a cabo todo el juicio, se llevó ya los alegatos de los abogados y estamos esperando el fallo de la justicia. Para que quede claro, la empresa en un tiempo atrás, a nosotros, para que quede claro, parábamos 20 horas y nos descontaban 25. Se quedaba con 5 horas más porque ella decía, porque ella creía que tenía que quedarse con más horas. Nosotros hasta que nos salga el fallo no podemos decir, pero siempre yo lo digo y lo vengo diciendo de esa época. Si a vos te quedan con más plata de la que vos te tienen que pagar, que es, pero está, después del fallo hablaremos y bueno, y qué es lo que seguirá para adelante. ¿Tiene idea cuándo puede estar ese fallo? No, estamos esperando nomás. Esto puede ser entre hoy, mañana, pasado, la semana que viene. Solo cuando la jueza se decida a dar el fallo estaremos dándolo a conocer. Y bueno, lo que estamos acá es una represión sindical hace tiempo. Yo hace más de 11 años que estoy en el gremio y lo que está pasando este año y el año pasado no lo habíamos vivido hace un tiempo. Nosotros con gente de seguro paro no teníamos tantos atropellos como estamos teniendo ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!